Filipinas, una conmovedora historia de amor y amistad ha dado la vuelta al mundo en los últimos días. Se trata de un video que muestra a un hombre en silla de ruedas siendo ayudado por su perrito. Leer también, perrito guía rescatistas hacia los cuerpos de su familia bajo la ceniza en el video de 35 segundos publicado el 30 de junio, se puede observar como un hombre que se desplaza sobre una silla de ruedas es apoyado por su mascota en una de las calles de la ciudad de Taúm. Leer también, perrito sordo es rescatado después de 30 horas de agonía pero la historia del singular momento no termina ahí, el mismo usuario de Facebook que publicó el video se dio a la tarea de dar a conocer la historia del hombre, cuya Danilo, y su mascota, Dingo que fielmente lo sigue a todas partes. Además de ellos, comenzaron a publicar fotos y videos sobre entrevistas y momentos de la mascota y su amo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.